Reniel, yo sé que tú cuando veas esto me vas a decir, Larimar, vete a dormir, fíjate Reniel que mera, ya me había quitado todo, me iba a empezar a quitar la ropa, pero me dije, que va, yo no puedo irme a dormir si yo no le dejo este video a Reniel Amber. Para las personas que no conocen a ese compañero, que hoy 17 de noviembre del 2021, cumple 80 años, quiero decirles a todos ustedes que Reniel es mi hermano, bueno no te busques problemas en las redes sociales, no vas a hacer cosas que después te cojan y digan, tú, tú que vives apoyando a Larimar, tú eres un, uno de los tantos segurosos que anda por ahí. Y señores, vamos a dar este video como algo diferente, sí, sí, porque Reniel Amber es especial, es especial para mí, para Likita, para Nurka, para todas las personas que nos acompañan ahí en la charla con Cubania. ¿Cómo yo me voy a dormir? ¿Cómo yo me voy a dormir? Si yo no hablo con Reniel Amber, o si yo no le digo a Reniel de que yo lo quiero, que es una persona especial para mí, que mañana vamos a hacer todo lo posible para que él se sienta bien ahí en nuestra charla con Cubania. Reniel es la persona que se merece este video al igual que Nurka a tiempo atrás, él es Scorpio al igual que Nurka, pero Reniel es la persona que a todo momento, se dice a todo, no, en todo momento, ustedes saben que yo ando medio perdida, en todo momento, en todo momento me está buscando los detalles de todas las cosas que yo hago. Si esta blusa yo me la puse mal, Reniel me dice, está mal. Si escribí algo mal, me dice, escribiste esto, esto lo escribiste mal. Si dije algo extraño, me dice, oye, eso no está así bien, tienes que decirlo de otra forma. Entonces yo considero que Reniel Amber es una persona muy necesaria en nuestra vida porque vive ayudándonos a mejorar como persona. Saludos para las personas que andan por ahí, ustedes saben que ya estoy a 12 de la noche con 15 minutos, loca por dormir. Tengo los ojos cuarteados, pero yo no podía irme a dormir sin decirle a mi hermano, Reniel Amber, te deseo lo mejor, que tengas un excelente día, que para ti lo más lindo sea, porque te lo mereces. Porque eres puro, eres sincero, eres bueno, eres fino, eres un macho, como digo yo, un macho. Que no quiero un cuento ni quiero un vento con Nurka, porque tú sabes que Nurka, esa es por gusto. Pero yo tenía que hacer un video, porque si yo no hago un video especial para mi hermano, Reniel Amber, ustedes saben que el animal no puede caer en eso, no es fácil. Señores, yo estoy ya, mira, ojos cuarteados, cansada, estuvimos casi 4 horas en la directa y me siento bastante agotada. Entonces quería dejarle dicho esto a mi querido hermano Reniel, porque ustedes saben que yo no puedo, yo no puedo irme a dormir si no le digo esto a Reniel. Yo lo quiero con todo mi corazón, pero lo quiero porque es bueno, porque se lo merece, porque nos ayuda a mejorar como personas. Y cuando tú tienes un amigo que te critica y te dice, esto es así, vale mil veces el peso que tiene en oro. Para mí Reniel es esa persona, al igual que muchas personas que andan por ahí, pero Reniel tiene el toque diferente. Porque Lorenzo, no sé si ustedes lo conocerán, pero Lorenzo es un ladrón de café, un canalla. Nurka es medio loca, yo estoy medio fundía. Liz Marie, uff, Liz Marie otra loca. Elenita, mi mamá, somos personas diferentes. Pero Reniel, el Glosso y otros más que andan por ahí bien calladitos, son especiales en mi vida. Yo no me puedo ir a dormir sin decir esto. Yo me tengo que sentir bien. Saludos Bárbara, Bárbara, bienvenida cariño. Ando aquí ya Isaac Picard. Saludos. Gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, Larimar Cuba. Tenemos 103 personas hasta ayer y ya hoy tenemos 122. Agradecerle de todo corazón que nos acompañen. Agradecerle a las personas que están en Cuba, que sabemos que se les hace difícil por la conexión, por los datos. Que nos acompañen, que nos manden mensajes. A mí me encantan los mensajes que yo recibo de ustedes. Yo me tardo, señores, pero yo respondo. Yo me tardo porque tengo que hacer cosas en la casa. Tengo que hacer cosas en las redes sociales. Y aunque quiera responder todo al mismo tiempo, no es que sea famosa. Pero llego a poder ver los mensajes de ustedes. Y cuando ven que yo le pongo un dedito nada más es porque no tengo tiempo. Estoy haciendo algo. Me mantengo así. Y entonces quería agradecerle de todo corazón a esas personas que nos acompañan. En las buenas, en las malas. Hay personas que se dedican a estar mandando mensajes negativos. Pero valen. Porque nos ayudan a mejorar. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Y esas personas que escriben con tanto odio nos ayudan a canalizar algunos errores y a mejorarlos. ¿Saben ustedes que me están trolleando por ahí? Cucusa Pelusa. Ahí a mi amiguita. Bien lejos. Y me da gracia porque ya andan diciendo. Tenemos dólar y mar en diferentes canales de YouTube. Pero bueno, dijimos que no íbamos a hablar sobre esto. A lo que vine y ya me voy. Renier. Renier. Beso. Beso, Renier. Te amo. No se confundan las personas que andan por ahí que viven diciendo que estoy empatada aquí con algún gambiano en África. No. Yo no tengo un gambiano. Pero si yo me tuviera que enamorar de alguien así, yo me enamoraría de todo corazón de mi Renier. Aunque ustedes saben que yo los llevo en cada pedacito de mi corazón. Cuídense, señores. Ya estoy hablando. Pero es el cansancio. Beso. Chao, chao, chao. Déjame ver quién anda por ahí. Renier, no te cojas para eso. Mañana te quiero ir a charla con cubanía para tener un casi un detalle contigo. Nos vemos mañana que estoy cortada del sueño. No, no, no.